El premier japonés expresó su disgusto con la situación. Es un acto inaceptable amenazarnos a cambio de vidas humanas y eso me enoja. Los urjo enfáticamente a que liberen los rehenes inmediatamente sin herirlos. Entretanto, los ciudadanos japoneses ya han comenzado a expresarse al respecto de la situación. Yo pienso absolutamente que está mal usar la religión de esta manera. Si uno es pacífico, entonces uno debe cumplir con su palabra y ser pacífico. El grupo Estado Islámico se ha hecho de territorios en Irak y Siria y el Estado japonés acaba de prometer 200 millones de dólares en asistencia no militar a países que enfrenten una lucha contra la organización. Expertos afirman que la relación de Japón con el Oriente Medio sigue siendo amigable y balanceada a pesar de la amenaza de Estado Islámico de matar a los dos rehenes japoneses. Así que me sorprendería que cualquier Estado árabe pensara que Japón cambió su posición. La prueba está en que él está visitando a ambas partes. En una conferencia conjunta con el presidente de la Autoridad Palestina, el primer ministro Eib dijo que solicitó la asistencia palestina para resolver la situación de los rehenes. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.